¿Están hartos de ver Sálvame pero quieren enterarse de lo que ha pasado? Yo se lo cuento en un minuto. Belén Esteban dice que Irene Rosales, la mujer de Kiko Rivera, está harta de él. Carmen Borrego y Carmen Alcaide, que no se soportan, pues han entrado al trapo. Alcaide le ha dicho a la Borrego que ella utiliza a su familia como lo ha hecho Kiko. Enfado al canto. Y luego una poltrona de Rafa Mora también ha querido meter baza. Y le ha dicho a la Borrego que prefería que estuviera trabajando su sobrina en vez de ella. Y la Pateño ha despertado y le ha dado la razón a Belén Esteban. Sí, Irene Rosales no está bien con Kiko. Pero todavía faltaba la última de Belén. Que se ha enfadado muchísimo cuando se ha enterado que la hija de Jesulín se ha hecho una operación de estética. A unas les operan las tetas y a otras ni siquiera le pagan la mitad de la carrera. Ahí lo dejó caer la Esteban. Todo un circo, Sálvame.